¡Hola! De nuevo en Madrid. En esta ocasión he venido al Tapas y Blocks. Fui jurado del concurso de fotografía gastronómica organizado por el Tapas y Blocks, con el patrocinio de Guía Repsol, con la colaboración de Canon y bueno, ayer estuvimos cenando en Coque y la verdad es que Mario Sandoval y su equipo nos trataron de cine y estoy algo perjudicado. Y bueno, este es un hotel que está en el centro, muy orientado a turistas y que tiene una parte, por lo que he visto, una parte clásica y luego una parte reformada. Yo creo que estas habitaciones en las que estoy yo y las que hay por estos pasillos son bastante nuevas y bueno, os las voy a enseñar. La verdad es que es pequeñita y la veremos enseguida. Me habéis dicho un par de cosas que os gustaría que la cama estuviera hecha, pero bueno, yo si no me lo mido, pues prefiero no hablar del hotel. Y la otra cosa que me habéis dicho es que muevo mucho la cámara, así que voy a procurar hacerlo más suave el movimiento. A ver qué os parece. Vamos a ver la habitación. Como veis, no es muy grande. El diseño es muy chulo, ¿vale? Desde cómo está el suelo hasta la iluminación, pero la gran pega que tiene esta habitación es que no tiene ventana y al ser tan pequeña es un poco zulo. Y luego, bueno, pues tienen aquí el despacho típico, el mueble bar, la televisión. Como veis, la decoración es bastante moderna y por la pinta la habitación no puede tener muchos años. Bueno, aquí el lavabo, que como veis también tiene mucho diseño. La taza de batería es un poquito alta para mi gusto. Bueno, aquí estoy yo, como siempre. Y fijaros la ducha. Qué diseño más chulo tiene. Y la alcachofa, que es un poco rebelde. Y bueno, ya está. Vamos ahora a darnos una vuelta por su web a ver qué tal son los precios. Bueno, voy a buscarlo en su web. Así que pongo en Google Intur Palacio San Martín y vamos a ver qué tarifa tienen. A ver si me quisiera alojar hoy. Pues unos cien euros. Y curiosamente, por lo que veo aquí, son cien euros seas uno o seas dos. Y el desayuno cuesta unos once euros. Ay, por cierto, en la habitación no probé. Pero en la cafetería había wifi gratis. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.